El gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, informó que el próximo 12 de diciembre acudirá a la capital del estado para realizar gestiones referentes al tema presupuestario, la federalización de la nómina y seguridad pública. En materia de educación, señaló seré solidario en la defensa de los salarios de los docentes. Si es necesario, yo mismo me pondré a la cabeza las demandas para que se atienda ese tema y sigo en la misma tesitura. Vamos a entrar en ese proceso de lucha si no hay respuesta, aseveró el titular del Ejecutivo Estatal. En cuestión del presupuesto, señaló que el problema es que no hay certeza de que haya una distribución adecuada de los recursos fiscales. Además, expresó que con las propuestas generales de los presidentes municipales hay una demanda de 7 mil millones de pesos en materia de obras públicas. Estamos en espera de una reunión con el secretario de Hacienda para ver hasta dónde alcanza, detalló el mandatario. En cuestiones de seguridad pública, expresó que aún no se conoce la estrategia a seguir a corto plazo, si se toma en cuenta que la creación de la Guardia Nacional requeriría modificaciones constitucionales y además, para su conformación se tardaría al menos un año y medio.